Bueno, seguimos ahí con Flavio. Flavio, yo sé que vos sos muy sincero y que me gustaría escuchar... El otro día obviamente tuvimos a Rottenberg diciendo que fue una temporada nefasta, que fue un 94% menos de espectadores. Quiero escuchar la verdad, tu balance. ¿Cómo fue? ¿Cómo está yendo? Todavía falta, pero viste que ya 11 de febrero ya podemos decir si la temporada fue muy mala. Claramente la respuesta me parece que no va a ser una gran temporada. Pero quiero escuchar tu balance. No, sí, es una realidad. Es una temporada normal, es una temporada, creo que es la peor de la historia. Pero de la peor de la historia yo creo que hay una diferencia muy grande entre Carlos Paz y Mar del Plata. Y hace muchos años que esa diferencia está planteada. A Carlos Paz le va de una forma y a Mar del Plata de otra. Ya el año pasado en Mar del Plata una obra, lo que nosotros hacíamos en una función, ellos lo hacían en una semana. Digamos que han cambiado las plazas teatrales. Y esto, con lo del COVID y con todo esto que pasó, realmente sí, no es una temporada buena. Pero imagínate que, porque yo decía esto de las dobles funciones, de no tener que hacer dobles funciones. Yo voy a trabajar a Carlos Paz lunes, martes y miércoles. Y solamente hago una función lunes, martes y miércoles. Porque si bien el Teatro Luxor es uno de los teatros más grandes que hay, donde hay un aforo grande y qué sé yo, pero solamente hago una función y voy segundo. Entonces, entendés que lo que digo no se explica. Pero sí hay una realidad que, imagínate, que yo yendo lunes, martes y miércoles, que son los tres peores días de la temporada, porque antes la temporada era todos los días era un sábado, y ahora no, porque ahora trabajan realmente los fines de semana. Yo no me puedo quejar para el espectáculo que estoy haciendo, que son tres empanadas. Pero de verdad, no es la temporada que uno esperaba. Sí, realmente, yo sigo agradeciendo a Dios y al universo, porque soy como un bendecido. Ir tres días a la semana, los peores días de la semana, y llevar la cantidad de gente que llevo, de verdad que nada, yo tengo que agradecer. Pero lo que dice Rottenberg tiene razón. ¿Pudiste recuperar la plata o perdiste...? ¿O vas a perder dinero? Mirá, no se va a ganar. Yo creo que en el final de la temporada, yo traté de hacer todo, está el circo, está el circo acá, el Circo del Ánima, el Parque Sarmiento, que la verdad que el circo de todos mis espectáculos es el espectáculo que mejor le está yendo. La verdad que eso lo tengo que decir, porque no está dentro del ranking de los teatros y qué sé yo, pero de verdad que el circo es tan maravilloso que la verdad que le está yendo muy, muy bien aquí en Parque Sarmiento. Entonces, por ese lado, zafo, por ese lado un poco, Tres Empanadas en Carlos Pal está yendo muy bien con esos tres días. Acá, bueno, acá con todo lo que pasó con el teatro, con un estreno, un velorio, viste muchas funciones que las tuvimos que suspender y esto y aquello. Creo que eso también hizo que se bajara un poco la gente decir, che, no voy, porque se está pasando esto, no van a hacer la función, o falta fulano. Pero digamos que a partir de ahora yo creo que le vamos a dar mucho más fuerza. Yo vuelvo a trabajar mañana en el teatro, en un estreno, un velorio. Y creo que nada, todos tenemos la energía y la fuerza y las ganas de que vaya bien. Porque es nuestro también, es nuestro trabajo, ¿entendés? Y es subirse al escenario después de un año, ¿no? Que fue tan difícil. Sí, pero más allá de subirse al escenario, porque eso es algo que tiene que ver con tu emoción, tiene que ver con comer, chicos. Acá hay una realidad que por ahí, viste, cuando en la historieta uno dice, no lo digamos porque no es glamoroso, pero tiene que ver con comer. Hay gente que realmente no ha comido, que le ha pasado muy mal. Yo, sosteniendo estos espectáculos, le puedo dar trabajo a técnicos, porque fíjate que soy también de los tipos que no hago un espectáculo con dos personas o un único personal o cuatro famosos y nada más. Hay bailarines, hay músicos, hay técnicos, hay guinadores. Y esa gente necesita tener su pequeño sueldo. Hemos tenido que arremangarnos, ¿eh? Porque, onda, a veces los sueldos han tenido que bajarse, han tenido que montones de cosas, pero yo creo que también es una forma de aguantar y de salir adelante de todo esto. ¿Y cómo está Carmen? ¿Qué sabes de Carmen? ¿Hablas con Fede? ¿Hablas con alguien allegado? Hablo con Fede, hablo con Fede casi todos los días. Gracias a Dios, Carmen, está mejorando. Si bien ahora se le alojó una bacteria, viste, que estas bacterias interpitalarias, que son horribles, pero ella ya está mucho mejor, gracias a Dios. Así que nada, rezando para que salga también de todo esto. Como te dije anteriormente, ahora tengo un tío que está en la misma clínica, que también está mal, porque bueno, lamentablemente esto a las personas que tienen alguna dolencia los afecta muchísimo más. Así que nada, viste, qué sé yo, yo siempre con la mejor energía y que hasta que no estemos todos afuera es lo que le decía, hasta que no esté mi tío afuera, hasta que no esté Carmen afuera, todos los que pasamos este virus no voy a estar tranquilo. Así que nada, cuando la veas a Carmen renegando, ahí voy a estar feliz. Claro, sí, a todo nos va a pasar lo mismo. Escuchá, te hago la última, porque ya también tenemos, ahora apenas terminamos con vos, va a estar con nosotros la posible futura diputada Cintia Fernández, y te quiero preguntar, porque vos la querés mucho a ella. Chapita. Chapita, ¿por qué es Chapita? ¿Le decís Chapita? Yo le puse Chapita hace muchos años, imagínate. Ah, sí, sí, ¿por qué le pusiste Chapita? Sí, porque era Chapita. No se entiende. De batir a los frenos un poco. Como a todos, a todos nos patina un poquito. Pero te quiero preguntar, ¿qué opinión tenés con respecto al lanzamiento de la política? Ahí te está escuchando, me voy a presentar. Te puedo decir algo de Cintia. Sí. La conozco hace muchísimos años, muchísimos años. Es una mujer de pie a cabeza. Tendrá defectos, tendrá un montón de cosas, pero es una persona que está cuando la necesitas, es una persona que no te da la espalda, que siempre fue generosa, y eso de verdad para mí es lo más importante de una persona. Trabajadora también. ¿Cómo? Trabajadora, muy trabajadora. Trabajadora, muy trabajadora. Nunca le da miedo, nada ni onda decir, no, no lo voy a hacer. Siempre está para adelante. Y ahora que está, me parece que también, en esto de que se está candidateando para ser candidata o lo que fuese, yo creo que si ella tiene esa convicción, y realmente, si es una persona que quiere ayudar, yo sé que ella es así, a ella le gusta ayudar. Y si lo hace, lo puede hacer bien, ¿por qué no? ¿Por qué tenemos que siempre, viste, ah, no, porque usaba el hilo dental, no puede hacer otra cosa? ¿La votarías? ¿Cómo? ¿La votarías? Por supuesto, por supuesto, porque sé, yo sé con los bueyes que aro. Ah, y te pregunto. Y tengo una persona que conozco hace mucho tiempo. Si en la misma candidatura para diputada están por un partido Cintia Fernández y por otro partido Nicole Neumann, yo sé porque la quiera las dos, ¿no? ¿Por qué votás? Pero le veo como más garras a Cintia para ese tipo de cosas. Vamos. Muy bien. Le veo más garras a Cintia. Igualmente, no creo que Nicole no lo haría bien, porque iría por otro lado. Pero nada, yo creo que también todo esto tiene que ver con una cuestión de aprender, ¿no? Y de rodearse de gente donde te enseña a hacer las cosas bien. A mí en algún momento también me llamaron para alguna cosa, cuando fue toda esta lucha de los teatros, y yo me negué porque no me siento preparado. No me siento preparado y siempre me da ese miedo que piensen que uno quiere meter la mano en la lata, ¿viste? Pero ¿para qué te llamaron, Flavio? ¿Para qué te llamaron? ¿Para hacer qué? No, me llamaron para estar, meterme, viste, como un poco en un partido y estar ahí y estar, viste, como generando algo para la gente. ¿Te ofrecieron plata? Porque al DIPI le ofrecieron 300.000 dólares y a Patricia Sosa un millón y medio de dólares. Ay, ojalá, no. Por eso te digo. Por un paro y medio se me van las convicciones a la mierda, pero a la mierda se me van. No te ofrecieron quita. No, no, no. No, yo la parte social la tengo cada día más puesta en mi organismo y si puedo ayudar, voy a ayudar desde otro lugar. No podría ser política porque no la sé, porque me da miedo, pero sí ayudar porque, nada, te sentís muy bien cuando ayudás. ¿Por qué te da miedo la política? Eso, ¿no?, de que la gente, que vos hagas las cosas bien, porque yo considero que hay políticos honestos y siento que los meten a todos en la misma bolsa. Siento que por ahí hacés las cosas bien y vos decís, no, no, este igualmente está robando plata. Entonces siento como eso, como que me da como el miedo a que algún día puedan pensar eso y no creo que yo lo pueda soportar. Si yo, imagínate, me critican el color de pelo y ya me molesta, imagínate. Es verdad, es verdad. Flavio, gracias por esta comunicación. Te queremos mucho. Me ponen muy contento de tu recuperación. Me ponen muy contento que estés ahí en tu casa, con Dionisio, con tu familia. Así que gracias. Y bueno, y lo que necesites, ya sabés que estamos acá. Bueno, gracias. Vayan al Circo del Ánimo, en el Parque Sarmiento, que vacaciones ahora todos los días funcionan. Pasa el avión por casa. Yo estoy en casa tomando sol y aparece el avión. ¡El Circo de Flavio Mendoza! Vamos a sacar la entrada. No, ya sé, pero pasa el avión, pasa el avión. Se escucha todo el tiempo, está presente, está muy bien. Lo que quiero decir, que invertís hasta en eso. Digo, que qué grosso que hasta invierte en avión que pasa por la capital en la publicidad. Me parece fantástico eso. En todo. Necesitamos comer, chicos. Muy bien. Venda, venda a los espectáculos. Circo del Ánimo, ¿qué más? No, igual, el Circo del Ánimo en Parque Sarmiento, que está todos los días de martes a domingo, ahora con semana de carnaval. Hay unas promos increíbles para el Teatro Broadway también, que vuelvo mañana. Y después un estreno, un velorio, el lunes, martes y miércoles, en el Teatro Luxor, en Villa Carlos Paz. Así que nada, gracias a ustedes por todos los chivos. Gracias, Flavio. Un aplauso para vos, te queremos. Gracias, ¿eh? Nos vemos, nos vemos, nos vemos.